Bienvenido, bienvenida al curso del INTEF, diseña un proyecto colaborativo digital en tu centro. Soy Gorka Fernández Mínguez, psicólogo educativo. Desde que participo en la red, he realizado diversos proyectos colaborativos junto a colegas del autodenominado Club de la lengua. Quijote News, Callejeros Literarios o Un paseo con Machado son algunos de ellos. En este curso te transmitiré la utilidad del trabajo colaborativo y estaré por aquí para ayudarte en esta propuesta formativa. Una de las funciones principales en la mejora de la competencia digital docente es la colaboración mediante canales digitales. En este curso te daremos las pautas para crear tu propio proyecto colaborativo. También descubrirás cuál es su proceso de construcción, cuál ha sido su desarrollo histórico, qué metodología encaja perfectamente y los pasos que has de dar para poner uno en marcha. A lo largo del curso escolar van surgiendo proyectos colaborativos a los que te puedes sumar. Desde el principio, estos proyectos han buscado la colaboración entre diversos docentes y alumnado, llegando a diversas zonas geográficas. Existe una tendencia a la consolidación de los proyectos colaborativos como herramienta, convirtiéndose en una buena oportunidad para trabajar el currículo de forma colaborativa, haciendo red y mostrando los trabajos que se hacen en el aula. De las diversas metodologías que podemos utilizar para la realización de un proyecto colaborativo, una que puede encajar con la dinámica que desarrollaremos es la de aprendizaje basado en proyectos, ya que algunas de sus características pueden reforzar dicho proyecto colaborativo. Proponer una idea o pregunta conductora que genere un producto original, desarrollar un enfoque por competencias, promover el trabajo cooperativo en el aula, fomentar la participación de otras personas e instituciones dentro y fuera del aula, establecer mecanismos de reflexión, revisión y supervisión didáctica. Haremos referencia a diversos proyectos colaborativos que a lo largo de la historia de esta modalidad se han dado cita en la red. Proyectos de diversas áreas o ámbitos con multitud de enfoques. En estos, diversas personas se han coordinado para llevar a cabo una propuesta con un producto final en diversos soportes. Vídeos, geolocalización, audios, herramientas TICs. Haremos referencia a diversos proyectos que, esta forma, podremos tener en cuenta aspectos claves para desarrollar en el nuestro. Te proponemos un plan para crear tu propio proyecto colaborativo en 5 pasos básicos. Fijar objetivos, crear programación didáctica, analizar cómo será la comunicación entre las personas dinamizadoras, elegir el repositorio que utilizaremos, difundir y evaluar. Un proyecto colaborativo debe mantenerse, cuidarse, actualizarse, además de dejar claro cómo se puede participar en el mismo, citar las fuentes, etiquetar y generar una imagen corporativa para compartir con la gente y poder difundir, mediante, por ejemplo, un logotipo. Sobre todo esto, trataremos en este curso. Te pediremos que realices el esbozo de un proyecto siguiendo unas pautas concretas, para que tengas las claves para diseñarlo. Cuando lo hayas completado satisfactoriamente, podrás conseguir una insignia digital acreditativa. Este curso contribuye al desarrollo y mejora de la competencia digital docente, incidiendo especialmente en el área 2, comunicación y colaboración del marco común de competencia digital docente. La realización del plan de actividades del curso te ayudará a alcanzar el nivel B2 de la competencia 2-4, colaboración mediante canales digitales. Contribuyendo a trabajar, el siguiente descriptor. Organizo actividades para estimular en el alumnado el uso de recursos en línea de trabajo colaborativo. Te animamos a participar en esta propuesta formativa. Nos vemos en las redes sociales.